Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vino la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no, si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que lañe a que mi corazón Y llanto la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Careta, careta Te mira la vida al revés Estás entregado y lo ves Lo bueno que hay en otras cosas Lo bueno, por todo, por nada y por qué Tengo negativo, mae Si la vida me ofrece otras cosas Quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que está hecha a la entrada Se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida O rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír Soy franco de veras contigo Me tengo tan solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Para Olvida la droga porque Te estás acabando y no ve Que la vida te ofrece otras cosas Ponle ya junto porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas De lejos te miro y te ve Que empujas a aquella pared Buscando una vida sabrosa Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' adentro y no gozas Para que tú estás en eso El cuello no es para soja Tus hijos sufren por eso Muchachos dejan la droga Aunque te llamen careta Amigo ponte en la bola Anda por camino sano Salte por fin de esa ola Te mira la vida al revés Te estás acabando y no se ve Conoce Gracias por ver el video.